Hola que tal, muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la Feria de Tecámac 2014 y en este momento nos encontramos con los ya muy conocidos voladores de Papantla y bueno, cuéntenos un poco de su experiencia al subirse aquí qué es lo que quieren transmitir a la gente o qué es lo que quieren dar a conocer Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Miguel Ángel Jiménez Fernández en representación del grupo de voladores de Papantla mira, esta danza es un ritual que se practica en Papantla, Veracruz que viene de generación en generación que es una tradición que no lo podemos perder que ahora sí que vienen desde los tatarabuelos, abuelos, papás e hijos y pues es una tradición que viene desde hace ya muchos años y pues esto se hace también para pedirle al Dios Tlaloc a la lluvia para fertilizar a las buenas cosechas del campo, verdad y pues esto viene representando también a los cuatro puntos cardinales y los cuatro voladores también representan como los cuatro elementos que es el agua, el fuego, el aire y la tierra y cada volador gira trece vueltas que es multiplicado los cuatro voladores por las trece vueltas que vienen representando las cincuenta y dos semanas del año Totonaca, verdad bueno, la vestimenta consiste en que pues bueno, las flores que trae nuestro traje viene representando como las flores del campo lo que es el rojo representa como el fuego y la sangre y el color blanco viene representando como el día y lo negro de la noche y pues aquí tenemos en la parte, en la cabeza que es el penacho, verdad que el espejo representa como los rayos solares del sol y el abanico que viene representando como los colores blanco iris igual los listones y el verde pues representa que es lo verde de los bosques ¿Cuántas veces al día se encuentran ustedes haciendo estas representaciones? Mira, bueno, nosotros lo hacemos también dependiendo del público, verdad que pues ahora sí, pero así así que programados son como dos vuelos nada más pero ya nosotros hacemos más vuelos de, ahora sí, pues, extras, verdad se podría decir porque nosotros también, bueno, pues, nos apoyamos lo que el público nos apoya, verdad con una moneda ahí entonces por eso nosotros hacemos más vuelos, sí Y cuéntanos, ¿desde cuándo han estado viniendo aquí a la Feria del Tecama? ¿Desde cuándo nos visitan? Mira, este, bueno, creo que, bueno, aquí en Tecama año con año han estado viniendo el grupo de voladores pero pues como somos varios grupos, verdad y este, pues, nosotros es la segunda vez que creo que como hace siete años que venimos hasta ahora apenas otra vez nos invitaron, verdad bueno, ya fue un contacto por medio de la licenciada la Presidenta Municipal de Tecama que fue una conexión para traernos para acá y pues, para mi grupo pues es el, pues, el, la segunda vez que venimos ¿Sí? ¿Una vez? Sí Sí, pues año con año sí vienen otros grupos, verdad pero no, no sabemos qué pasaría con ellos porque no vinieron y díganme de todos ustedes ¿Quién es el integrante que lleva menos tiempo en este grupo? ¿Quién es el menos? ¿El que lleva menos tiempo en el grupo? No, pues son aquellos compañeros ¿Ahora aquí lo tenemos? Pues Humberto Pataño Jiménez llevo apenas como dos, tres años en esto haciéndole, haciéndole la danza del volador bueno, porque me gusta y más que nada para que la cultura no se pierda y representándolo ahora sí como volador, como discípulo en el grupo él llevo menos aquí pero pues sí, es una buena danza este, es bonita más que nada por la cultura sí, eso es todo ¿Y qué tal? Cuéntanos, ¿cómo fue tu primera experiencia? ¿Qué sentiste? Pues la primera, pues sí te sientes nervios porque te subes y al levantarse pues no es tan fácil porque pues piensas que te puedes zafar o te puedes desamarrar pero pues por el momento pues tú le quedas dos, tres voladas te de miedo pero ya la cuarta o la cinco ya no o sea, te impone se va imponiendo el cuerpo ya no es lo mismo que como la primera vez así es Muy bien, entonces disfrutas hacer esto Así es, así es más que nada sí lo disfruto porque pues es como como un deporte más que nada y como la cultura más que nada hay que tenerle este hay que tenerle más que nada pasión a la cultura también así es Muy bien Por último, díganme ¿Qué días los voy a encontrar aquí en Tecama? ¿Van a estar toda la feria? ¿Los horarios? Sí, mira este, pues desde a partir de hoy vamos a estar todos los días que es del 26 al 4 de mayo por ejemplo que juega hoy sábado y mañana domingo desde las 12 del mediodía en adelante que presentamos el espectáculo cada 20 minutos dependiendo el público sí y entre semana que va a ser de lunes a viernes vamos, bueno estamos programados de 3 de la tarde y más adelante sí un saludo para Tecama TV y adiós Nice ¡Gracias! Continúa ¡Gracias! optim